hola bienvenidos una vez más a mi canal papi picaña hoy tenemos un vídeo delicioso se van a chupar los dedos vamos a tener unas chuleticas de cordero adobadas con la sal de cavernet de papi picaña ya se las voy a mostrar miren esta belleza de chuletas de cordero de nueva zelanda donde la pueden encontrar en mi town distribuidores así que vamos a condimentar vamos a comenzar pero primero salud salud vamos ahora miren la sal de cabernet y romero de papi picaña es bueno y pienso que nunca debe faltar en él en el cordero porque el cordero tiene un sabor bien bien particular y fuerte y el romero ayuda mucho a suavizar entonces ahora por todos lados la condimentamos con la sal de papi picaña esta sal la pueden conseguir ya ustedes saben en mi town distribuidores extra supermarket y gw así que ahora la vamos a llevar a la parrillera y la voy a hacer a fuego indirecto para que quede para chuparse los dedos ahora vamos a colocarla así miren a fuego indirecto tenemos el fuego de ambos lados y en el centro no hay nada así que allí se van a hacer a fuego lento y ahumaditas que tal van a quedar ricas ok ya vamos a medir la temperatura fíjense ya está 160 grados ya está bien está listo lo vamos a sacar y ahora lo vamos a cortar y lo vamos a probar llegó la hora que a mí me gusta así que miren cómo quedó esto aquí están y huelen vamos a ver fíjense coño se me olvidó el cuchillo producción el cuchillo aquí vamos a probar esto no me lo voy a perder no va a haber probador ninguno el probador va a ser papi picaña mira mira qué cosa tan deliciosa miren deliciosa y un sabor ahumado miren el el smoke ring que tiene delicioso de verdad que como dicen los españoles de la tierra el cordero y de la mar el mero así que nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like déjenme su comentario activen la campanita para que les avise cada vez que yo hago una locura como esto pero locura rica así que nos vemos y y y y